Presidente, buenos días Procurador, Diego Elías Cedillo de Tabasco y Campecho y Quintana Roo y Diario Basta del Grupo Cantón. Señor Presidente, este fin de semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió un fallo con respecto al decreto que impulsó la Cámara de Diputados para que las y los servidores públicos pudieran difundir lo que viene siendo el ejercicio de la revocación de mandato. A dos días de que se haga este ejercicio democrático, Presidente, ¿cuál sería su opinión al respecto del fallo del Tribunal o más bien dicho de la postura de un integrante de este Tribunal con respecto a querer otra vez censurar la opinión de las y los servidores públicos? Gracias. Bueno, no conozco el asunto a detalle. Sé que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprobaron de que los servidores públicos puedan hablar del tema, difundir el que va a haber esta consulta el día 10 de abril. Si hubo de parte del Tribunal Electoral una prohibición, pues hay que ver qué efectos tiene y qué es lo que prevalece. Si es la autorización del Congreso o es el Tribunal Electoral, la verdad es que todos saben que va a haber una consulta o la mayoría y tiene que ver con la Constitución y con la democracia. Ayer hubieron elecciones en Uruguay, hubo un referéndum para ver si se mantenían leyes que están vigentes o se cancelaban considerando de que se afectaba a los ciudadanos. si se mantenían, había que votar no. Y esto se vinculaba con la postura del gobierno de Uruguay, el no. Y si se anulaban las leyes, era el sí. Y fue muy interesante porque votan prácticamente todos en este referéndum los ciudadanos de Uruguay. Y queda muy parejo, 50-49. A favor de que se mantengan las leyes, creo que 50-49, por el sí de que se quitaran. Pero es un ejercicio democrático. En Uruguay, ayer todavía. Y participaron todos los ciudadanos. Esa es la democracia participativa. ¿Por qué no promover y que la gente participe? para que decida si continúa el presidente o renuncia. No hay que tenerle miedo al pueblo. Y hay que ser, hay que ser demócrata, de verdad. No autoritario, disfrazado de demócrata. Nosotros, cuando comenzamos a luchar en contra del autoritarismo y de la antidemocracia, no estábamos pensando de que íbamos a ganar a la primera. Decidimos participar porque teníamos que ir abriendo brecha. Ir desbrozando el camino, porque no había tradición democrática, costumbre democrática, hábito democrático en nuestro país. Pero había que iniciar la lucha. Y así fue como se avanzó, se hace el camino al andar. No es posible que nos califiquemos de demócratas y no participemos. No, porque no vamos a ganar o porque vamos a terminar fortaleciendo a quien está en el gobierno. O no hemos conspirado lo suficiente. Todavía no está al punto el golpe. Nos falta más guerra sucia. Nos faltan más calumnias, más mentiras. Nos falta debilitar más al gobierno, al presidente. Y entonces, sí. ¿Qué clase de demócratas son? Y es muy lamentable que el INE no promueva la consulta. Yo me estaba mostrando mi esposa Beatriz un cartelito del INE difundiendo la consulta de revocación del mandato. A ver si te envía la foto. Pues, bien, pero si le preguntamos a la gente, yo creo que no se enteró ni el 1% de los mexicanos. Porque parece que ese es el propósito. En los noticieros de los medios informativos convencionales no hay nada, 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 nada. A lo mejor aparece en un sentido o en otro. Lo que estoy es convocando a la gente a que participe, porque es mi deber no, pero hay uno. Este en una pared con grafitis pues solo con una lupa se ve el mensaje. yo creo que ella lo publicó en un mensaje si es que está en su página porque ella me lo estaba mostrando mira las difusiones como a mí no me alcanza el tiempo para ver todo pues me ayudan los ciudadanos, la gente a informarme de lo que está ocurriendo entonces, ojalá y se difunda más y es una muy buena oportunidad para expresarnos manifestarnos para hacerlo de manera pacífica por la vía democrática o ¿cuándo es que aceptan la democracia? ¿cuándo es que aceptan la democracia? miren eso aviso a los ciudadanos de las secciones electorales 3754 3757 3763 y 3764 se les informa que la mesa receptora donde podrán ahí si no lo entiendo ya emitir su opinión en la consulta sobre la revocación del mandato a realizarse el próximo 10 de abril de 2022 se localiza en el Centro de Desarrollo Comunitario Pueblo Quieto domicilio ubicado en la calle Cuauhtémoc Manzana 7 Lote 2 Colonia Pueblo Quieto Código Postal 140-40 Tlalpan Esquina Tomoctezuma correspondiente a la sección electoral 37-64 entonces hay que buscar los avisos estos este como Comodora la exploradora ¿A qué cree que se debe esta actitud del INE presidente? No querer difundir la consulta y que sea la de los ciudadanos muy parciales no actúan como demócratas es una postura facciosa están en contra de nosotros y entonces se olvidan que son jueces y que por encima del interés personal o del interés partidista debe estar el interés de la colectividad de la mayoría la constitución la democracia océano de la ihad de la no